Hola, somos Blofius y estás viendo The Making of... Espera, espera, espera... I got it! Del Daily Retreat... No teníamos nada, no teníamos ninguna idea muy específica sobre lo que iba a ser la portada, ¿verdad? Estábamos un poco perdidos, pero fue quedar ya una primera vez y comenzaron las ideas. Y entre ellas nos quedamos con una idea bastante extraña, que era básicamente un contorsionista pintado de dorado. Y vamos a escoger a Óscar, porque tiene ciertas aptitudes, hemos de decir. Teníamos tan claro que íbamos a hacer esa idea, pero no es la primera vez que Óscar toma las riendas y dice Chicos, no podemos hacer esto, tengo otra idea. Y ya sé que es mañana, ya hemos hablado incluso con el contorsionista, ya tenemos todo lo planeado. Pero bueno, tengo otra idea, a ver qué os parece. Y sin duda había una parte de nosotros que decía, pero no hombre, si ya tenemos todo lo planeado, ¿por qué cambiarlo ahora, no? Pero en realidad tenía un mensaje o un exotismo algo diferente. Y si podíamos hacerlo nosotros, básicamente lo que hacemos siempre. No creo que es parte delостиente. Heo ahí ahí a ver qué te parece. ¡Dé, dito, dito! En cuanto a la idea de Daily Ritual apareció, insistí mucho en que fuera ese el nombre del disco. Porque representa visceralidad y tiene mucho que ver con lo que es el disco. Y con la parte más interna e incluso con nosotros mismos. ¡Qué corn la puta, nen! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Madre mía, ¿por qué andan así tan largo, hostias? ¡Aaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaa! Bueno, para nosotros los videoclips son una parte esencial del grupo. Los videoclips y la imagen en general va muy de la mano de nuestro proyecto, de nuestra idea de lo que es Blockview. Hacer videoclips hoy en día es una buena herramienta. Puedes hacer que no solo sea una canción, sino que tenga todo un universo, como acabar de redondear un sonido. Y empezamos con Paztas. Vale, un poquito más floja. Bájalo. Vale. ¿Ya? Ya. Pero no surtis tan rápido, puyón. El primer single fue Bad Thoughts. Vivimos un poco con miedo porque no sabíamos cómo reaccionaría la gente. Supongo que todo el mundo esperaba el clásico tema de un rock melódico. Sabíamos que iba a impactar más en la gente porque es muy diferente a lo que veníamos haciendo. La canción habla un poco del laberinto, que es la mente. Y encontramos un paraje en Cataluña, que es en las cabañas de Argalagüe. Son unos laberintos y nos enamoramos del lugar, así que decidimos probarla ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vemos. En Angry John decidimos que iba a ser el segundo single y no queríamos que fuera muy complicado. Había un espacio entre que sacamos el primer single, Bad Thoughts, y la salida del disco muy largo de tiempo y queríamos ofrecer algo, algún avance, así que si grabamos un Lyric Video no merece un vídeo clínico, entonces como somos nosotros el Lyric Video acabó siendo un Lyric Video animado, luego en realidad podríamos hacer un Lyric Video nosotros tocando, pero en realidad podríamos hacer algo mejor, así que acabamos haciendo un fiestote en un estudio grabado en un plan de secuencia. A ver, pero no los vas a hacer la persona de ahí. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? No, me parece que estigués aquí. No va, eso... Bueno, tú no verás lo que has de hacer porque... El dato curioso era que se grababa todo en cámara rápida y sin cortar. De manera que eran luces todo al lado, todo el mundo súper combinado. Creo que Ingrid John fue el más divertido de grabar, sin duda. Estuvimos con colegas, familia, nos lo pasamos de puta madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscando el signo sagrado. La espiral. Hasta el final de los días, el hallazgo de la espiral perdida. Eso es. Finalmente, para la salida del disco, decidimos que el single más importante iba a ser Our My Head. Una de las ideas que teníamos era que estuviera inspirado en la portada, en un desierto también. Así que tuvimos que buscar un desierto. No había desierto austera. Así que estuvimos buscando y encontramos un sitio. Y tuvimos muchos problemas con ese videoclip, la verdad. No sé ni por dónde empezar. Menudo infierno. Teníamos que alquilar un 4x4 para entrar en un sitio que estaba prohibido. A las 6 de la mañana, porque había guardas forestales, entonces no podíamos entrar ni con luces ni que se nos viera. Todo podía salir mal. Todo podía salir mal. ¿Y cómo salió? Mal. Peor. Monte. El baileo. Llegamos. El 4x4 se nos quedan callados a las 5 de la mañana. Todo el equipo con palas intentando sacar el coche, el equipo, el material… Fue una pesadilla la verdad. ¡Vale, vale, vale! Ahora gira, 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 gira No mucho, no mucho No, no, está bien, está bien What you do, what you see Out of my head I don't like cause I'm gay So I'm putting to bed Out of the demons in my head I'm falling apart Pero como resultado, fue increíble Para vosotros no harás Mejor espíritu Hacemos un concierto de presentación en Barcelona Y empieza la altura La verdad que tuvo un reconocimiento